miren esa es la estructura interna de este televisor samsung de 32 pulgadas del 2007 si estaban bien hechas estaban bien hechas porque miren llevaban estas láminas estas láminas de aluminio le llegaba a disipar calor pero tuve que quitársela para demostrarle el inversor también le tuve que quitar esta para que vean la teconver venían bien protegidas antes venían bien protegidos los televisores también tuve que retirar esta para que vean la main estos televisores estaban bien protegidos y tenían buenos disipadores también vean estos aluminios entonces por eso aguantaba un poco más este televisor se aventó como unos 10 años trabajando 10-12 años por ahí porque ya tiene unos 2-3 años parada también pero vean miren esa es la estructura de ese televisor le voy a quitar esta lámina para que vean bien la teconver pero primero les voy a mostrar que si enciende que solo está quebrado el display vean las tarjetas responden muy bien solamente está dañado el display vean el tiempo que tiene este televisor y trabaja todavía vean bueno miren les voy a mostrar también la tecon esta tecon están bien hechas miren inclusive pareciera que lleva oro aquí miren las primeras tarjetas de los primeros televisores osea si de los primeros televisores así eran las teconveren traen partículas de oro dicen dicen algunos yo no sé pero ahí está miren puede ser cierto porque eso no se oxida les voy a poner ahí el número miren de la tecon ahí está el número les voy a poner también por ahí algunos componentes ahí está el conector del LVDS para que vean por donde se alimenta miren pues esa tecon está buena también si alguien necesita la fuente o la meina ya están disponibles claro la fuente tiene algunos filtros ahí inflados pero pues solamente se le cambian miren solamente algunos componentes los voy a poner ahí está miren esto solamente es para que conozcan esta estructura interna de este televisor o si alguien necesita las tarjetas también se las puedo facilitar ahí está miren porque en algún lugar pues si las van a estar utilizando estos televisores ahí está la fuente miren hacia la fuente hacia la fuente también les voy a poner ese circuito miren el circuito de stand-by ahí está miren ahí está miren está el número aparte también tenemos unos autocompladores por aquí déjenme ver dónde están están por aquí miren de algo va a servir esto no la quiero no me quiero deshacer de ella sin tomarle algunos datos miren aquí también están los datos del conector miren las fuentes perdón el sí el voltaje pues del conector miren ahí está este es el conector que alimenta la main y aquí tenemos el conector que alimenta al inversor miren ahí está y bueno ahí tenemos el transistor miren el transistor de la fuente es el W20NM60 y ahí está el número de ubicación miren bueno pues ahí está ahora ahí está la main esa es la main también está buena si alguien la necesita también ahí va a estar disponible no está oxidada miren todavía está se puede utilizar todavía está el conector del LVDS ahí está ahí está pues también se pueden usar para partes para sacarle piezas para reparar otras la cosa es que no se vayan a la basura para que no contaminen sería interesante que no contaminen bueno ahí está oxidada miren no me había fijado el conector del RGB bueno pues ahí está de algo debe servir bueno pues eso es todo en cuanto a la tarjeta main ahora vamos a ver el inversor miren ahí está el inversor ese es el inversor el número del inversor está por aquí ahí está miren vamos a ver algunos transistores miren ahí están esos vamos a ver otros ahí están vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está eso es todo en cuanto al inversor ahora les pongo la marca y el modelo la fecha de fabricación ahí está desde febrero de 2007 miren bueno pues eso es todo saludos para todos vamos a ver vamos a ver